Por olvido a veces cosas tan bonitas Faltaron los detalles más pequeños Los que tanto gustan cuando estás queriendo Llamarte y recordarte que te amo O llevarte rosas cualquier día del año Pero ahora estoy intentando enamorarte Intentándolo otra vez amor Y aunque digas que ya es tarde Yo sé que aún hay algo vivo entre los dos Intentando enamorarte Aprendiendo a hacerte más feliz Procurando darte y darte Lo que en su día por rutina no te di Lo que en su día por rutina no te di Lo que en su día por rutina no te di